hola chicos y chicas bueno hola gente les quería decir que que esto es un aviso para todos y a todas les quería decir que cuando juegue el roblox voy a jugar en la computadora porque ahora tengo una computadora y en el teléfono era un poquito más feo bueno no era feo xd pero también les quería decir que la computadora tiene muchas más cosas porque puedes hacer porque yo voy a hacer porque ahora juego roblox en la computadora porque voy a hacer mi propio juego de roblox voy a hacer eso y bueno el aviso es ese y también les quería decir que ya tengo un aviso para todos nuevas cosas para los congs y también les quería decir que tengo muchas cosas para los ojos personalizados todos los coach y valles personalizados y bueno eso nada más y para terminar les quería decir que voy a hacer les prometo que voy a hacer un día un juego de roblox mi propio juego y bueno nada más eso gente adiós